Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de luz, a este nuevo encuentro con la luz y a este servicio que vamos a compartir juntos esta tarde. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Bueno, espero que muy bien, llenos de luz, de entusiasmo, de energía y listos para atraer y magnetizar más y más luz a nuestras vidas y a través de nosotros a toda esta tierra. Buenas noches a todos. Y les cuento que después de la cosecha de la humanidad, que fue el 30 de noviembre pasado, a donde todos nosotros presentamos los frutos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestros proyectos de todo el año, a partir de ese momento abre sus puertas el retiro de Shambhala y esto sucede todos los años. Hay retiros que están abiertos y tienen actividad durante todo el año, hay retiros que tienen actividades en ciertas épocas del año particulares y este es el caso del retiro de Shambhala. Vamos entonces a hacer juntos un servicio a donde vamos a conectarnos con la energía de este retiro, con el Señor del Mundo, con el Señor Maitreya y Sanat Kumara, con la jerarquía espiritual de la Tierra y vamos a hacer un viaje en conciencia proyectada al retiro de Shambhala. Recuerden también que dentro de dos días comenzamos a presentar nuestras peticiones en el retiro del Royal Teton, las peticiones y nuestros planes y proyectos de trabajo para el próximo semestre. Tenemos 15 días, los últimos 15 días del año, para hacer nuestras peticiones, para hacer nuestros proyectos, presentarlos y luego, al cierre de la actividad en el retiro de Shambhala y con el comienzo del Año Nuevo, abre sus puertas el retiro del Royal Teton, a donde se van a tomar las decisiones de todas las presentaciones de nuestras peticiones que hicimos y haremos en los próximos 15 días. Así que vayan preparando sus peticiones también, vayan pensando qué quieren hacer el próximo año, el próximo semestre, cómo quieren seguir avanzando con los proyectos en los que ya están trabajando o qué cosas nuevas quieren ir haciendo en sus vidas. Todo eso entonces es lo que tenemos que tener en cuenta en esta época del año y por supuesto ya la próxima semana vamos a entrar de lleno en el espíritu de la Navidad. Si están listos, vamos entonces a comenzar nuestro servicio. Para el resto del servicio voy a desactivar el video y solamente voy a dejar activada la voz, el sonido y la música. ¡Gracias! ¡Gracias! Elevamos nuestros corazones, nuestras conciencias y todo nuestro ser en alabanza y adoración a ti, amado Dios, Padre, Madre, todopoderosa y omnipresente luz del universo, infinita conciencia universal una, fuente suprema de toda vida, yo soy. Arrodillados dentro de nuestros corazones nos inclinamos en reverencia y adoración a la luz del cosmos, a nuestra amada presencia yo soy, a la sagrada llama triple inmortal de vida, azul, dorada y rosa, que arde en nuestros corazones, encarnando la triple actividad de la vida, voluntad, sabiduría y amor. Amada presencia yo soy cósmica, ven ahora y asume tu propia autoridad en las mentes, corazones y cuerpos físicos de todos tus hijos y muéstranos cómo expresar con humildad, dignidad, gracia y reverencia la perfectamente equilibrada actividad del amor, de la sabiduría y del poder que tú eres. Todopoderosa y Suprema Luz, te reconocemos en toda vida y te damos nuestra eterna gratitud. Yo soy invocando a los gloriosos seres cósmicos y ascendidos y a la gran hueste angélica para que amplifiquen toda la energía descargada a través de esta actividad y que toda esa luz se expanda, se expanda, se expanda mientras viaja por el universo siempre expandiendo las fronteras de tu reino en cumplimiento de tu voluntad yo soy. A través del amor de la presencia de Dios yo soy invocamos al amado Lord Gautama Señor del mundo al amado Lord Maitreya Buda de la Tierra al amado Sanat Kumara Regente de la Tierra a los Siete Arcángeles a los Siete Elohim y a los Siete Directores de los Siete Rayos Establezcan en, a través y alrededor de todo aquel que participe de esta actividad el pleno poder y gloria de la llama triple planetaria en una radiación siempre en expansión eleven toda vida que en la actualidad evoluciona en este planeta y su atmósfera al ámbito de conciencia divina y manténganla allí por siempre Yo soy la poderosa presencia que yo soy y la presencia maestra ascendida de todos los seres, poderes y legiones de la luz transmutando y purificando transmutando y purificando transmutando y purificando toda energía de naturaleza discordante y demandando, demandando, demandando que estas actividades de la enseñanza espiritual se realizan sostenidamente en el futuro con el Espíritu y según el propósito y plan divino de Dios para nuestra bendita Tierra Poderosa presencia yo soy Gran hueste de maestros ascendidos Poderosas legiones de la luz Gran hueste angélica Grandes seres cósmicos Magna luz cósmica y los siete poderosos Elohim de la creación Vengan en su plena autoridad cósmica por el poder de la llama insustenta en tres veces tres y la magna luz cósmica bendigan esta actividad de la enseñanza espiritual y a todos los participantes con tal derramamiento de luz cósmica amor y bendiciones como nunca antes se ha experimentado en la Tierra Derrame en tales prodigios de salud instantánea protección, iluminación abundancia financiera ilimitada y toda cosa buena libertad, victoria y perfección que se logren manifestaciones nunca vistas en la Tierra extiendan sus amorosos brazos conduzcan aquí a aquellos que puedan beneficiarse con este foco de luz aparten toda discordia hagan que las aulas de instrucción se llenen con buscadores serios de la luz de manera que mayor bien se pueda lograr en el menor tiempo posible preparen a todos y hagan los merecedores de participar de la efusión de amor divino como nunca el tema el tema de la luz iluminación el tema de la luz el tema de la luz opolítica la luz aru la luz visualicemos un rayo violeta que desciende de lo alto del cielo anclándose un metro debajo de nuestros pies vean como se enciende una poderosa llama violeta que comienza a ascender envolviendo nuestros cuatro cuerpos inferiores y elevándose cientos de metros por encima de nuestras cabezas con todo el poder y la autoridad de la amada presencia de Dios yo soy invocamos las presencias luminosas de todos los grandes seres poderes y legiones de la luz sirviendo en el séptimo rayo de la liberación espiritual para que enciendan, enciendan, enciendan a través de nosotros y de toda la humanidad su poderosa llama violeta transmutadora con el pleno ímpetu de la purificación en su más dinámica actividad amada llama violeta consumidora de puro amor divino transmuta, transmuta, transmuta a través y en contorno de mi cuerpo mental emocional, etérico y físico todo lo que no sea igual al yo soy yo soy la resurrección y la vida de la llama violeta consumidora que eleva mi vida por encima de la discordia humana yo soy invocando la ley del perdón y del olvido de los maestros ascendidos y la acción dinámica de la llama violeta del amor liberador de la misericordia, la compasión y la transmutación dentro de las causas, núcleos, récords y memorias de las imperfecciones generadas e impuestas por mí a la sagrada energía de vida y al amado reino elemental desde el principio de los tiempos amado señor Satquiel y Santa Amatista y las legiones angélicas de su orden vengan, vengan, vengan aparezcan ahora y satúnen nuestros cuerpos con la esencia purísima de la liberación hasta que la purificación se manifieste completamente en ellos a través de mi santo ser crístico libre y voluntariamente perdono a todo ser que crea necesitar mi perdón y me perdono a mí mismo Amada Madre Mercedes Johan del Séptimo Rayo Amado Maestro Ascendido Saint-Germain extiendan sus brazos amorosos sobre las razas evolucionando sobre la tierra y descarguen todo el poder del amor y la liberación de la llama violeta a través de sus cuerpos internos y conviértanlos en focos vivientes de fuego violeta con plena conciencia de la importancia que eso representa y con el sentimiento la constancia y el deseo de servir a este planeta en su evolución destinada Yo soy invocando el momentum cósmico de la llama violeta transmutadora dentro de las causas y núcleos de todo resentimiento y odio de diferente índole que hayan dado origen a diferencias kármicas familiares grupales, nacionales y planetarias impidiendo la convivencia y la evolución perfecta como fue el plan divino original Yo soy y acepto ser un foco viviente de la llama violeta de la liberación espiritual constantemente irradiando a la tierra y sus evoluciones con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios Yo soy desde el corazón de Alfa y Omega anclado a través de Shambhala donde se conoce el poder de la transmutación Amados seres ascendidos representantes de la liberación de Dios sellen, sellen, sellen a nuestro bendito planeta tierra en la perfección aceptada sostenida y proyectada por la presencia luminosa de su majestad Saint Germain Aceptamos esto realizado ya por el más sagrado nombre de Dios Yo soy Amén En el nombre de la magna presencia yo soy, invocamos al amado Arcángel Miguel, a K-17, a la poderosa Señora Astrea, al Elohim de la Bureza, al Mahacho Han, al Arcángel Satkiel, al Elohim Arturus y a la Santa Amatista, para que establezcan un escudo de protección alrededor de esta actividad. Amado Arcángel Miguel, vístenos ahora con tu armadura invencible de luz azul. Yo soy, reconociendo y aceptando, la poderosa armadura de luz y el ímpetu invencible de la fe, tan amorosamente ofrecida por el Arcángel Miguel, en cuyo nombre decretamos. La luz de Dios es eternamente victoriosa, la luz de Dios es eternamente victoriosa. Yo vivo este día en la luz de Dios, yo vivo este día en la luz de Dios. Dios está en el control donde quiera que yo soy La armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección Ángeles del relámpago azul del arcángel Miguel Envuelvanme ahora en un buro invencible de luz azul de protección Envuelvan, envuelvan, envuelvan Protejan, protejan, protejan Sellen, sellen, sellen Todo mi ser A mis seres queridos Mi casa, mi negocio Mis asuntos Mi grupo espiritual A todos los amantes de la luz Y todo en mi vida y mundo En la invencible protección del rayo azul Y mantengan esta protección eternamente autosostenida Tomemos una respiración profunda Exhalemos suavemente Y si todavía no lo hicimos Cerremos los ojos Y viajemos en conciencia proyectada Al ámbito etérico sobre Long Island New York Estados Unidos A la mística Shambhala Sede de gobierno del Señor del Mundo Lord Gautama Shambhala Su solo nombre Estremece las luces En el corazón de los místicos Trae de vuelta memorias De dulce asociación De comunión con los santos Del otorgamiento De nuevas autoridades Y poderes Para su utilización En beneficio de la humanidad Y del júbilo De traer la cosecha De cada año Shambhala Símbolo Del gran sacrificio De un bello ser divino Sanat Kumara Quien Junto con su corte Consideró que la tierra Y sus evoluciones Debían tener el derecho De permanecer Como parte De nuestro pequeño Sistema solar Shambhala Creada Durante largas centurias Para la venida De Sanat Kumara De manera que su luz Y amor Pudieran sostener A la tierra Y sus evoluciones Hasta ese día En que la humanidad Estremeciéndose En el sueño De su alma Quisiera aprender A convertirse En esa luz Y amor E irradiarla Al universo Shambhala Allí fue Donde primero Se iriguió La sagrada presencia De Sanat Kumara Y finalmente Trabajando únicamente Con energía calificada Con amor Atrajo así Al señor Gautama Al señor Maitreya Y a otros Que estuvieron dispuestos A ayudarlo En su tarea De redimir Las almas De los hombres Shambhala Hogar De la mística Gran Hermandad Blanca Donde todos Se reúnen Antes De la temporada De Navidad Para ser bendecidos Por la gran presencia Por la gran presencia Del señor El día Primero de diciembre Las grandes puertas De Shambhala Se abren De par en par Sobre sus bisagras Sobre sus bisagras doradas Para permanecer abiertas Durante todo el mes De diciembre Esperando la llegada De aquellas Inteligencias Que han hecho Que han hecho votos De utilizar Sus energías Para ayudar A redimir Esta tierra Así como Los chelas Conscientes Que vendrán A Shambhala A asimilar Y expandir El patrón Electrónico Del mes El templo principal Es inmenso Con un gran cielo Razo Abobedado Del cual Cuelga una estrella De seis puntas Con una llama triple Azul Dorada Y rosa En su centro Sobre el altar En el cual Está anclada La gran llama triple Azul Dorada Y rosa En una plataforma Con varias hileras De escalones De mármol De manera tal Que la llama Propiamente dicha Está a unos seis metros Sobre el nivel De visión Del público Esta llama sagrada Irradia Su balance De amor Sabiduría Y poder Para la tierra Desde la gran llama Secreta Que es demasiado Brillante Para ser contemplada Por seres No ascendidos Siendo la llama Que arde Sobre el gran altar Del templo Una proyección Enfocada Desde la gran llama Del centro De la tierra La cámara En su totalidad Está decorada Con las más exquisitas Flores Las cuales Están suspendidas De manera uniforme Desde el cielo raso Y bellamente dispuestas Alrededor De amplias Ventanas Hay una intensa Y brillante luz Que llena Todo el templo Visualicemos El patrón Electrónico De Shambhala La estrella De David De seis puntas Con una llama triple En su centro Representando La naturaleza Dual De la llama Asimilación Y expansión Inhalación Y exhalación El perfecto balance Del ser El amado Sanatumara Regente de la tierra Y anterior Señor del mundo Dice Es un placer Para nosotros Invitar a los chelas A Shambhala Para que se expongan A sí mismos A las bendiciones Espirituales De la llama Triple planetaria Al hacerlo Aprenderán más Sobre su naturaleza Divina Dado que Cada uno Está destinado A ser El señor De su propio mundo O un señor De la llama Esta naturaleza Divina Está simbolizada En el patrón Electrónico De la estrella De seis puntas La estrella De David El triángulo Que apunta Hacia adentro Representa La asimilación La inhalación Ascendente Y el triángulo Que apunta Hacia afuera Representa La irradiante Exhalación Las pulsaciones Equilibradas De la llama De la divinidad Es Simplemente La naturaleza Dual De la llama Cósmica Anclada Aquí Y así lo es También En sus propias Vidas Su llama Su llama Triple Es a la vez El portal Interior Hacia la tierra Pura De su presencia Yo soy Y la fuente De todo Lo bueno De Dios Irradiando Externamente En sus vidas Equilibrando Su vida Interior Con el servicio Externo A la vida Es en el balance Que encontrarán Su verdadero ser El maestro interior El señor De la llama La llama triple En cada corazón Humano Es un punto De la conciencia Del yo soy Dirigido Hacia abajo Hacia dentro De una vibración Más densa Desde la presencia Yo soy La llama triple En el centro De su ser Contiene todos Los elementos Básicos De creación En la luz Energía Bateria E inteligencia O bien Poder Amor Y sabiduría Un señor De la llama Gobierna Continuamente Su mundo Desde el altar Del salón De la llama La cámara Del rey De su siempre Ascendente Pirámide De luz Él reconoce Que su fortaleza Su poder Y su autoridad Vienen solamente De esa llama En tanto Se vuelve Uno Con la llama En esa llama Él No puede Cometer Errores Después de haber Sublimado Su voluntad Inferior A la santa Voluntad De la llama Él se vuelve La llama En acción Así como El señor Del mundo Se convierte En el vehículo De la llama Planetaria Shambhala Es donde La voluntad De Dios Es conocida Y así es Con ustedes Cada uno Se vuelve Su propio Shambhala Ustedes Han sabido A lo largo De los años En esta enseñanza Que el jerarca De un retiro Respira La llama Están preparados Para convertirse En el jerarca De su propio Templo De Dios Y respirar La llama Se dan cuenta De que el santo Aliento Debería ser El vehículo De la asimilación Y expansión De la llama Triple Asimilando Continuamente Su naturaleza Dentro de la llama En la inhalación Y expandiendo Las bendiciones Del ser divino En el mundo Que los rodea A través De la exhalación Para la mayoría De la humanidad La finalidad De la inhalación Es simplemente Para la supervivencia Del cuerpo Y la conciencia Cerebral Recibiendo De Dios Solo Las suficientes Bendiciones Para sostener La vida Para un chela Sin embargo La finalidad La finalidad Debería ser Con cada inhalación Ascender a la conciencia Divina Dentro de la llama Triple Y con cada exhalación Que las bendiciones Estén en constante Expansión Y sean proyectadas Y sean proyectadas Con mayor intensidad Y fuerza divina Dentro de su propio mundo De este modo Construyen Su aura espiritual A través de la cual Se realizan Los milagros Del reino De la conciencia Del yo soy Los dejo ahora Para que vengan A voluntad En el vehículo De su propia llama Al retiro En Shambhala Son Nuestros invitados La llama Triple Planetaria Pulsa Aquí Esperando revelarles Todos los secretos Del ser perfecto Vengan Escuchen Aprendan Y asimilen Los regalos Al regresar A su propia esfera De influencia externa Viertan Estos regalos Que encontraron Aquí en Shambhala Para el beneficio De toda la vida En todas partes Suyo En el servicio eterno Y en el amor divino Yo soy Sanat Kumara Ahora Vamos a asimilar Y a expandir La sagrada llama triple Azul Dorada y rosa De nuestro bendito Planeta Tierra Y que arde En el altar Principal En Shambhala Comencemos a respirar Rítmicamente En cuatro tiempos En cuatro tiempos Inhalando Reteniendo Exhalando Y descansando Sin aire Inhalamos la esencia De la sagrada llama triple Azul, dorada y rosa Retenemos Retenemos para que penetre Cada electrón De nuestros seres Y mundos Exhalamos Expandiendo Esta sustancia Y nos quedamos Sin aire Proyectando esta sustancia Hacia toda vida En el planeta Tierra Inhalamos Absorbemos Absorbemos Exhalamos Proyectamos Al inhalar Inspiramos las cualidades De la sagrada llama triple Azul, dorada y rosa Al sostener Al sostener la respiración Absorbemos Estas cualidades Profundamente En cada parte De nuestro ser Al exhalar Expandimos E incrementamos El poder Y momentum De la sagrada llama triple Azul, dorada y rosa Y finalmente Nos quedamos sin aire Y proyectamos Estas virtudes Y cualidades divinas Hacia toda vida Inhalamos Yo soy inspirando La manifestación Del plan divino Cumplimentado Por todos los hijos De la tierra Retenemos Yo soy absorbiendo La manifestación Del plan divino Cumplimentado Por todos los hijos De la tierra Exhalamos Yo soy expandiendo La manifestación Del plan divino Cumplimentado Por todos los hijos De la tierra Sin aire Yo soy proyectando La manifestación Del plan divino Cumplimentado por todos los hijos de la tierra. Respiren normalmente. Una vez más inhalamos. Yo soy inspirando la manifestación del plan divino cumplimentado por todos los hijos de la tierra. Yo soy absorbiendo la manifestación del plan divino cumplimentado por todos los hijos de la tierra. Yo soy expandiendo la manifestación del plan divino cumplimentado por todos los hijos de la tierra. Yo soy proyectando la manifestación del plan divino cumplimentado por todos los hijos de la tierra. Respiren normalmente. Y por última vez, yo soy inspirando la manifestación del plan divino cumplimentado por todos los hijos de la tierra. Yo soy absorbiendo la manifestación del plan divino cumplimentado por todos los hijos de la tierra. Yo soy expandiendo la manifestación del plan divino cumplimentado por todos los hijos de la tierra. Yo soy proyectando la manifestación del plan divino cumplimentado por todos los hijos de la tierra. Inhalemos profundamente y lentamente exhalemos. Visualicemos poderosos seres solares desde el gran silencio, viniendo una vez más dentro de la atmósfera de nuestra tierra, haciéndose presentes en el sagrado retiro del Shambhala. Y estableciendo aquí su radiación, como los guardianes y directores invencibles de las corrientes de energía que establecen los patrones de todas las naciones y restablecen sus fuerzas, su gloria y su radiación nuevamente en la tierra, en el mundo de los asuntos gubernamentales y en el destino de las naciones. Nos sentimos bendecidos por la oportunidad de estar aquí. Y en el nombre de la amada presencia yo soy, le enviamos todo nuestro amor y eterna gratitud. al amado Señor Gautama, Señor del mundo, al amado Lord Maitreya, Buda de la Tierra, al amado Sanat Kumara, Regente de la Tierra. Y a todos los seres, poderes y legiones de la luz que encarnan el amor, la sabiduría y el poder. Y amorosamente les pedimos que sellen a nuestra querida tierra y todas sus evoluciones en la sagrada llama triple azul, dorada y rosa. Sabiendo que nosotros somos la luz del amor, la sabiduría y el poder en acción en la tierra, comencemos lentamente a traer nuestra atención de regreso a nuestro santuario. Con cada inhalación y exhalación, comencemos suavemente a mover nuestras manos, nuestros pies, movamos la cabeza suavemente hacia un lado y hacia el otro, hacia adelante y hacia atrás. estiremos la espalda y nuestros brazos. Inhalemos suavemente. Exhalemos lentamente. Y cuando estemos preparados, volvamos a abrir los ojos. Enhalemos. 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 magna presencia yo soy afirma y sostén tu eterno dominio y manténnos siempre en perfecta armonía perfecta salud y produce tu perfección instantáneamente por tu envolvente presencia poder protector inteligencia y amor te damos las gracias amadas llamas benditas expresiones de la esencia lumínica de la fuente suprema yo soy les damos las gracias por su obediente servicio a los hijos de la tierra revestidos en la gratitud de nuestros corazones les pedimos ahora que regresen al corazón central de la creación para ser atraídas de nuevo a la acción a través de la invocación de la humanidad para que se expandan las fronteras del reino del padre por todo el infinito reverenciamos la unidad de toda vida y con humildad nos inclinamos ante la luz del cosmos al tiempo que servimos todos como pulsaciones de luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy el padre el hijo y el espíritu santo sí el padre el padre si al soy